Ya llegaron los que pintan la sonrisa, claro, mientras no seas tú el protagonista, aquí están los bloopers. Tres hombres del club de fútbol de deporte y pisando, Aria, ojo mayor, gol, balón, que se le complica a Sergio Herrera, con un pelín de fortuna se acaba llevando la pelota mayor. La pelota a Aria, pequeña, saltó Camil, la despeja, ahí Santi, mal, ojo al centro y el gol. De nuevo despiste de los hombres de Sandoval, la pelota le llega al Choco Lozano, que anota su segunda diana esta temporada. La pelota es de Fran, ¡qué golazo! Creo que toca en la cabeza, ahí está, de Alberto Jiménez, y se cuela para adentro.